Yo Master Cristonita Girl Gia OLS Sin distancia Estas activo Caracas Tachi Rap G-G G-G-G-G Wop Estas listo John? Claro Ready Dale pues, lanzala Nuevamente Y pues claro está pendiente El que y el Jam Master Gema se lo cuente Con rima ya caliente Activo pues la pista El peligro está latente Volando está tu mente Llegó el que los noquea Lírica pesada Y el que la parafrasea Tate ready Cristonita Que empezó ya la pelea Ya la pelea Tate ready Cristonita Que empezó ya la pelea Ahora estamos leggy Con este rap Desde la capital Hasta esta el G-Rap Ya Master MC En la instrumental Desde esta G-Rap Hasta la capital Para partir la base No hace falta rudeza Tener mucha destreza Y sin ser tan fresa Estamos activos Con tolerancia Porque en este tema Ya no hay distancia Yo, está claro que no hay distancia Claro que no Claro que no Ya lo dijo Sí, ¿sabes? ¿Cómo es, pues? ¿Tachi rap y qué? Caraca Caraca No hay más nada, bueno Estamos activos OLS Studio, brother La lanzó ¿ seçen? Hola ¿La lanzó o qué? Fuego Tolerancia, con eso me identifico No repito lo mismo, me limito y te lo explico Porque ser igual, yo, a muchos raperos No me hace más, no me hace menos Con mi cora, con mi cora bajo cero Sin desespero, acelero y no freno Lita pa' combate, le metemos, le metemos crito Lita yo va a estar y voy sin freno Aniquilo con buen raso, los dos sin igualidad No hay distancia para lo que en tu rola sonará Con calidad y si te gusta, estamos activos pa' grabar Porque buscar, buscar la calidad Es mi agilidad, es mi agilidad Activa a Cristonita y yo en Master a grabar Estamos activos, OLS in the house No hay maná, ya OLS in the house Cristonita, John Master Produciendo Versa Soul T T T T T T T Gracias.